Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon o Palo Newslogs Estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta maravillosa aventura No sin antes leer comentarios tenemos a Geratronics Que me comentan en el capítulo 84, no en el de ayer, en el 84 Yoge, en el edificio grande de esta ciudad, abajo de donde acaba el capítulo Si no mal recuerdo, tente carme a los starters de la octava generación Creo que eso es un poco fake, yo creo que se está confundido de lugar Pero vamos a revisarlo de todas formas, vale Bueno, aunque lo revisemos ya no podemos hacer ese intercambio Debido a que ayer capturamos un bendito Pokémon pescando Por lo que GG, vale Pero bueno, ahí está el comentario Tenemos a Juan Dio Barana Mujica que me dice Oye, yoge, hoy es mi cumple, me regalas un que... Bueno, vamos a decirlo, que chinga a su madre el cumpleañero Pues a ver, como tal no suelo decir palabrotas, vale Este es un canal cristiano Pero pues felicidades, espero que te lo hayas pasado bien Feliz cumpleaños Juan y que vengan muchos más Espero que el día de ayer las tres muertes que tuvimos en el bendito Nuzloc Te hayan alegrado el día Porque sé que las muertes y que verme perder te alegra el día Así que, pues bueno, espero que te lo hayas pasado increíble, vale Tenemos también a mismo Juan Dio Barana Mujica Que me dice Uy, amaneció pasado, Apolo, vale Que ayer me dijo de cosas y casi me pongo a llorar Tenemos a ArrobaXD Que me dice, oye, si un ultraente aparece en una ruta Cuenta como Pokémon de ruta Tomando en cuenta que es el primero en salirte No, no contaría, no contaría, vale Es una, es parecido a un legendario Por lo que no, no contaría, vale Eh, tenemos también ArrobaXD que me dice No puede ser que hayas sacado a Joselito del equipo Yo que sos tontísimo, Dios A ver, eh, yo la verdad es que el equipo no lo tenía No lo tenía nada, nada estudiado Me refiero al del androide El día de ayer Y llevar, eh, literalmente Veinte siniestros No era mi plan Entonces dije, ¿sabes qué? Si tengo que sacrificar a uno Prefiero sacrificar a Zafiro Que probablemente iba a morir Y así fue Y me quedo con Joselito Por un equipo definitivo Yo, más que nada Dejé a Joselito Porque lo quiero Lo amo y lo aprecio, ¿sabes? Porque quería Tenerlo Ahí Por cualquier cosa Pero bueno No sé qué le ha pedido el clan Si siente en Isla Obsidiana Que se le ha perdido Pero tengo un mal presentimiento Ese lugar no tiene nada de valor Pero los nativos lo consideran un lugar muy sagrado Habrá que proceder con cautela Cautela a la que deberían haber tenido ellos Vamos Subida al avión Vale, pues yo me voy en avión Después de que Apolo me gritara de cosas Y la obsidiana Por cierto Overlay actualizado No le hagas caso al último Pokémon del Overlay Ese es mi estado mental, ¿vale? Iba a cambiar el color Porque veo que se como que Son del mismo color el fondo Y el Pokémon y no se ve su cuerpo Pero dije, oye Para lo que va a durar esto Mejor así lo dejó Explorad la isla Y mantened los ojos bien abiertos Esos individuos atacan siempre a traición Me quiero ir No O sea, sí quiero Pero no puedo Vale En Isla Obsidiana A priori Puedo hacer un portal al Nether, ¿no? A ver Bueno, a priori Necesito capturar Pokémon, ¿eh? Esa es la realidad Y yo te pido No abrir con este Con Charlie, ¿vale? Vamos con Joselito Es que Joselito Joselito Sí, vamos con Joselito Gengar De preferencia Ya no puede seguir peleando, ¿eh? Es que estamos Estamos a capítulos Del fin del Newslog, ¿eh? A capítulos Lo puedo Lo puedo sentir en el aire Oye, necesito hacer surf aquí, ¿eh? Necesito hacer surf ahí Porque como ese Sea un bendito Poti A mí me va a dar algo, ¿vale? A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Quién puede aprender surf? Nadie puede Bueno, situación Hiperposión Fragmento cometa Bueno Bueno A ver Pues vamos a continuar, ¿no? La verdad es que no tengo ganas de pelear Absolutamente no Hoy no Y tengo dos episodios que grabar Una megapiedra, ¿eh? Una megapiedra No me digas que también ocupo bendito surf Bueno, parece que llego haciendo surf por aquí No tengo surf No tengo surf ¡Eh! Tú no debes estar aquí No es lugar para los invasores Te expulsaremos junto al resto de Scoria Que ha venido contigo Vale Hoy vengo con ganas Ah, pensé que era combate doble Vale, doble intimidate Doble intimidate Eh... Oh, es veneno Vamos con terremoto Enrosque Qué cerdo que es Lo voy a aguantar Encima tengo la intimidación Eh... Súper efectivo Lanzamugre Tengo que aguantarlo Vale, perfecto Terremoto Manda al árbol Al suelo Muy bien Ah, pues solo era uno Perfecto La verdad es que no me voy a quejar Por Maconagua Ahora veas Los ojos de un tera están puestos sobre mí Bueno, sobre ti Sobre mí Sobre el Pokémon Sobre el mundo entero Mighty Gena Otro intimidate ¿Pero qué es esto? Ah, no tiene intimidate No tiene intimidate Vamos con un terremoto, ¿no? Yo qué sé Cuido con el triturar de este bicho Embargo Ah, no puedo usar objetos Me viene... Me vuelto y bajo Qué cerdo Me viene bien Me viene bien El embargo porque Pensé que iba a hacer triturar algo Bueno, es que el siniestro y el siniestro se aguantan, ¿eh? Pero Pensé que aún así me iba a hacer el triturar Ya estáis empezando a contarlo todo ¿Qué hacéis aquí exactamente? ¿Es que acaso no lo notas? ¿No sientes lo que hay en este lugar? Claro Estáis tan embelecidos que habéis perdido toda la conexión con esta tierra No tengo tiempo para juegos Podemos hacer esto por las malas o por las menos malas Muy bien Si tanto quieres saberlo Este es el lugar en el que el gran espíritu llegó a nuestro mundo Así que ya estás mostrando más respeto por esta tierra sagrada Esas idioteses me sobrepasan ¿Vosotros sabéis lo que hacéis? Llévate a esas dos y encerrarlas por separado Ya las interrogaré detenidamente cuando hayamos terminado aquí ¡Sí, señora! ¿Cómo vamos a cambiar de Pokémon? Que me urge atrapar a otro Pokémon, sinceramente Vamos a cambiar a Charlie Que puede mega evolucionar ¿Qué ataques tiene Charlie? Porque Charlie no lo conozco bien No lo tengo bien visto A ver, Charlie ¿Tú vas por lo especial? Ah, no, por lo físico Tampoco tiene mal el ataque especial, ¿eh? Plancha, látigo ignio, tijera y sofoco Látigo ignio siempre reduce la defensa ¿A mí, no? ¿A mí, no? ¿O a quién? ¿Al rival? A ver, espérame Voy a investigarlo porque esto Látigo ignio A ver, léteo ignio Pokémon A ver, ¿qué diantres hace esto? A ver, a ver, a ver Bueno, no me dice Increíble A ver, ¿qué hace el movimiento látigo? No látigo, no Látigo ignio ¿Qué hace esta cochinada? 100% de reducir un nivel La defensa al rival Eso está interesante entonces, ¿eh? Al rival Al rival Muy bueno saberlo, ¿eh? Oye, a mí me interesa Trapar un Pokémon de ruta Que vengo con 5 y 1 Llorando allá abajo Bueno, obviamente Ese no es Pokémon de ruta Oye, ¿qué combate? Bueno, parece que vamos a bajar A una especie de cueva, ¿eh? Y a mí eso ya no me está gustando nada Vale, ¿no hay un objeto oculto acá? Yo que he tratado de De rascar donde puede ¿Vamos a curar? Bueno, no Vamos allá ¿Qué es esta especie de túnel? Esto no estaba aquí antes Tal vez Los últimos terremotos de esta zona Lo han dejado al descubierto La geografía de la isla Ha cambiado bastante Sea lo que sea Está claro Que es la razón Por la que el clan Ciciente Ha venido Yo bajaré el primero Mantener los ojos bien abiertos Por favor Pero Apolo Tú eres el presidente ¿Cómo vas a bajar primero? ¿Te bajas al último tú? Bueno, o en medio Taller antiguo Vale, ¿puedo pescar allá arriba, eh? Yo creo que lo voy a hacer Sinceramente, ¿eh? Yo creo que lo voy a hacer Porque En Isla Obsidiana De parecer no hay Pokémon O sea, no sale Pokémon Pero si puedo pescar Eh... Pues lo voy a hacer Evidentemente Hay que rascar Pokémon De donde salga Un Magikar me vendría de lujo Para salvar este bendito Nuzloc Yo hago un Magikar No te salva Nuzloc Efectivamente Pero bueno, tú me entiendes Por lo menos no lo perdemos hoy A ver, el primer Pokémon derrota Que es nada más Y nada más que un Shiny Bueno Bueno Un Pokémon malo Aunque sea sirve Como sacrificio ¿Vale? No se preocupen No se preocupen, ¿vale? Sacrificaré los necesarios ¿Pero qué es esta barbaridad? ¿Que soy planta veneno? ¿Que soy planta veneno? ¿Que soy planta veneno? ¿Que soy planta veneno? Por lo pleno me pega tanto A la raúl no tiene que pegarle, ¿no? Crítico Bueno, increíble, ¿no? Vale, le desactivamos el movimiento Por lo menos al pesado Un Ultra Ball A ver si el Quick Flish Este se atrapa de una Es amigo Es amigo, ¿vale? Por lo menos atrapa de una Vale, mira Te diría que actualice el Overlay Pero para esta porquería Es que no lo voy a actualizar No lo voy a actualizar Bueno, vamos a revisarlo No hay que juzgar un libro Por su portada, ¿vale? Yo que no conozco bien a los Pokémon Vamos a ver que podemos Rascar de este hijo de su madre ¿Cómo se va a llamar Este hijo de su madre? Se va a llamar Derrame Derrame Bueno Derrame Un poquito, un poquito Un poquito, ¿no? A ver, vamos a levelearlo Vamos a levelearlo un poquito Al hijo de su madre A ver que tenemos por acá Nivel 80 Tampoco está tan mal de nivel Vamos a ponerlo al 83 Incluso al 84 Porque no creo que venga Muy parejo al equipo ¿Verdad? A ver, ¿qué tenemos por acá? Buen ataque especial Pero es más físico, de hecho Nada rápido Si hay lluvia Subirá la velocidad Vale, perfecto Puya nociva Físico Mismo destino No está mal mismo destino Mismo destino puede ser Muy good para sacrificarlo Lanza mugre Hidrobombo 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 Me gustaría que tuvieras algo agua Que sea físico Sinceramente ¿Tengo algo agua Que sea físico? Energy bola ¿Algo agua? No tengo nada agua En serio Tiene protección Protección no estaría mal Corpulencia Paz mental No tengo nada agua Físico Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? No, vámonos así Pues bajamos Porque acá abajo A priori podemos capturar Otro Pokémon, ¿vale? Aquí taller antiguo Pokémon de ruta Aquí una hiperposión No, vamos a continuar Da mi historia Da mi historia Por favor ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Parece algo fuera de este mundo Estas dos nativas A las que Yoge venció antes Decían que aquí es donde apareció El gran espíritu por primera vez ¿Verdad? Si estás insinuando Lo que creo que insinúas Sabes muy bien lo que insinúo Porque tú también Lo sospechabas Desde hace tiempo Apolo Y sí Y si se hacía más patente A medida que Investigábamos Todos los fenómenos Inusuales Que han ocurrido Recientemente Pero Es demasiada ciencia ficción ¿Lo crearon? Disculpe, señor presidente Profesor ¿De qué hablan exactamente? Pues que la entidad A la que los nativos Llaman Gran espíritu No es un dios Sino un extraterrestre De una civilización Muy avanzada Que llegó a nuestro planeta Hace millones de años Pero entonces Esa leyenda De los nativos Que afirman Que el gran espíritu Nos trajo a los Pokémon ¿Hay cierta verdad También en eso? Sigamos avanzando Creo que estamos a punto De descubrir Una verdad escalofriante Sobre nuestra historia Bueno, yo la verdad Con que una de estas máquinas Me cure o me reviva 20 Pokémon Me voy insatisfecho Sinceramente A ver Vamos a continuar, ¿no? Que aquí va a haber peleas Seguramente Hasta morir, ¿no? ¿Para qué está Evano? Que ahora te quiere pelear Contra mí, ¿no? Vale, puedo esquivar a Evano ¿Qué quieres Evano? Me parece fascinante Que este lugar Siga funcionando Millones de años después Parece extraer la energía Del fondo del mar De algún modo Que desconocemos ¿Necesitas curar a tus Pokémon? ¡Sí! Curar, 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 curar Vale, puedo acceder al PC también En el PC no tengo nada Solo tengo muertos Pero bueno Vale, vale, vale Veo de qué va la cosita Va de porquería y media ¡No! Esta sala ¡Ah! Me provoca jaqueca Dame un poco de acción Un poco de acción Un poco de acción Amadora A ver, Quagsire Cuidado que Quagsire No es lo mejor para estar aquí Vamos con Delila A ver, a Coacola A Delila lo tiene que aguantar medianamente Bien, digo yo, ¿no? Energy bola por... A Coacola Falla el ataque Energy bola por parte de Delila Que acaba con la vida del Quagsire Tiene que volverse importante Sneacer Sneacer Perdón Cuidado con Sneacer, ¿vale? Que Sneacer Es el de... El de Paldea ¿Me habían dicho? Es... Ne... Es... Esnearse A ver Porque este no Es Hisui Hisui me habían dicho, ¿no? Hisui Hisui Eh... Sneasler A ver Sneasler ¿Qué es este bicho? Era... Era... Lucha Veneno Lucha Veneno Lucha Veneno Vale, si es Lucha Veneno A priori Charlie Charlie Lo haría bien, ¿no? Es bicho ¿Por qué Charlie Charlie? Por el lucha... Ya no sé por qué saca a Charlie Charlie, ¿eh? No sé si me voy a evolucionarlo Yo creo que si vamos con un tijera X Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? A ver, Charlie Pura Nociva Tiene que aguantarlo Bueno, y me enbanana Impresionante, ¿eh? Impresionante No muy efectivo ¿Por qué es Veneno? En algún momento En mi cabeza funcionó Tranquilo Vale, relájate Relajémonos todo el mundo, ¿vale? Era Verkovic Bueno, no, porque... Es Veneno Joselito Es Lucha y es Veneno Encima le intimido A ver, vamos con... Vamos con Joselito El Veneno es poco eficaz Contra este hijo de su madre Mientras no me envenena Todo bien, ¿vale? Vamos con un terremoto Danza Espada Cuidado con la Danza Espada Debía hacer Danza Espada Desde el primer momento Para liquidarme, sinceramente Vale, por lo menos Es un error que no cuesta La vida de nadie Lo cual está bien En algún momento En mi cabeza Te juro que el bicho Le pegaba super efectivo A Lucha Te lo puedo asegurar ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado No te calientes A ver, vamos a curar Vamos a curar Porque tampoco es plan De andar aquí de sobrado ¿Vale? Voy a curar Y vamos a continuar ¿No? A ver Pues yo no tengo ni idea De dónde estoy yendo Pero bueno El día de hoy tenemos Capítulo de Puzzle Vale, por aquí Puedo entrar a este TP Y este TP me lleva Dos entradas O dos lugares A uno que no me lleva A ningún lado ¿Vale? Y al otro que me lleva Al inicio Bueno, impresionante Justo cuando acabo de curar Vale, entonces por aquí no es No tiene pinta de ser por aquí Vale, aquí hay otro combate El cual si puedo esquivar No puedo Si ataco con todas mis fuerzas Los sacerdotes estarán contentos Así demostraré mi valía Vale, vamos a demostrar Eh, Sephiroth Swaloth Me lleva a la que me bendito trajo ¿Otro bendito veneno? ¿Pero de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Estamos con Joselito Eh, intimidamos Bomba Lodo Vale, no muy efectivo Por cierto, estuve viendo Cómo jugar a Haterini Porque es que la verdad Es que sé que es un muy buen Pokémon Pero no No, 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 no No llego a saber cómo usarlo Todavía no me acostumbro ¿Vale? Es un Pokémon que me está costando Pokésencia pura, eh Yo creo que ya no estamos en una Estamos en una etapa Donde la Pokésencia pura Se la tengo que meter por la cola En cuanto la tengo Tengo cuatro, eh A ver Una para Joselito Otra para Joselito Otra para Raúl Que Raúl sea literalmente God Tier Y para Berkovich, ¿vale? Yo creo que estos tres Estos tres son los que Tengo cápsulas todavía Eh, defensa de un Pokémon Defensa especial Es que yo estamos en estos tramos Ya tengo que usarlo, eh Defensa especial ¿Quién tiene mejor defensa? Defensa física para Gengar No vendría mal ¿Qué defensa física? ¿Qué defensa especial tiene este hijo de su madre? Caterin también tiene muy buenas defensas Es que es nuestro mejor defensivo, eh Pero bueno, luego checamos eso A ver Bueno, yo sin querer Ya llegué a una puerta, eh Ay, no sé qué hice No sé qué hice Pero apreté un botón Ya con eso Con eso hicimos más que suficiente ¿Cómo venimos? No venimos mal ¿Vale? Eh, activo esta palanquita Este TP mejor dicho Vale Eh, déjame ver si no me dejo algo Porque aquí hay Claro Aquí llegué tal cual aquí Aquí hay una pelea Si tomo este TP me va a llevar hasta ¡No! Vale Me puede llevar hasta allá abajo Y regreso exactamente Vale, por aquí hay otro combate Que yo me imagino que hay otra puerta ¿Cómo te atreves a entrar en los dominios del gran espíritu? Voy a machacarte hasta que no te reconozca ni tu madre Bueno, bueno, bueno Qué violencia, ¿no? Pero madre mía, Cristóbal Pero madre mía, Cristóbal ¡Hundum! A ver, hundum, 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 hundum La verdad es que no me está gustando ir con el bendito Charlie de primero, eh Maquinación Se sube el ataque especial, eh Cuidado Vamos con hidrobomba Lanza llamas ¡Aguanta la weak flash! No muy efectivo ¡Me quema! Me voy a morir de la quemadura No Bueno, pues menos mal Fue menos mal Eh, con el ataque especial aumentado me da mucho miedo Esa cara a Joselito Lo intimido A ver, lo vamos a intimidar Pero, pero cuidado, eh Triturar Vale, me viene bien Me viene bien ¡Sí! ¡Vamos! El 50-50 jugó a nuestro favor, eh El 50-50 jugó a nuestro favor Vale, perfecto Yanmega Yanmega tipo bicho Eh, vamos con Charlie, Charlie Vamos con Charlie, Charlie Y vamos con la mega evolución y un látigo ignio Vamos a ver cómo funciona el látigo ignio Que baja la defensa 100% Cuchillada, golpe crítico Si baja defensa o no baja defensa Sí que baja defensa Lo que no me gusta es que parece ser lento, eh Charlie parece ser lento Oh Yanmega Es bastante rapidillo, eh Bueno, 183 de velocidad Era la de Charlie Ah, no Era la de ¿A quiénes subía 183 la velocidad? Lo soñé Me pareció ver un 183 Te lo puedo jurar, eh Pero de 10.183 Olvídalo, olvídalo Estoy borracho ¿Vale? Vamos a hacer poquivial Oye, pues no es tan lento, eh No es tan lento Yanmega va más rápido simplemente Bueno, Yanmega va a ser un bendito bicho Tendrá que ser rápido, ¿no? Vale, ya Acá hay segunda parte, eh Parece que estamos avanzando Sin quererlo ni beberlo Más parte de cueva What the fuck Pero es que esto es larguísimo, eh Vale, por acá no puedo pasar Tengo que abrir una especie de De compuerta, me imagino, ¿no? A ver Eh, vale Por aquí entré Pues combate, pues combate Voy a abrir con derrame Fíjate lo que te digo Vamos, derrame Tienes que demostrar Mira, no Sí, vamos con derrame Por favor, derrame, eh Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Eso es lo que consigues Opondiéndote al clan siseante Cuidado Cuidado, señor Kilian A ver, Glalie Me lleva la que me bendito trajo Volador, eh Volador, eh Mismo destino Uf Voy con un Voy con un lanzamugre, eh Bozarrón Cuidado con el bozarrón, eh No muy efectivo Me lleva la que me trajo Es volador Volador hielo Creo que es este hijo de su madre Me lleva la que me trajo Con este hijo de su madre Bozarrón Yo creo que va a usar bozarrón Porque entre más pegue bozarrón Más Más daño hace Tajo aéreo Me lo cambia Me lo cambias, en verdad Vale, pues yo Tiro con un bola sombra Y Suplicando que me pegue Algo débil Y no me pegue Vale, menos mal Súper efectivo No es bola Pero ese Glalie Entonces, ¿qué es? Me lleva la que me trajo Glalie Pokémon o palo Yo me acuerdo que era volador Volador algo, ¿no? A ver Fantasma volador Fantasma volador Me lleva la que me trajo Si de por sí No me sé los tipos De los Pokémon originales Ahora los Los modificados Pues me va a dar a mí algo, ¿no? Vale, curamos Minuto 19 Nos da tiempo de otro combate Oh, de ver a Apolo ¡Apolo! Yo que Acá hay una puerta que no se abre Tal vez puedas encontrar Un interruptor Por los alrededores Pero ve con cuidado He visto dos nativos Del clan Siente con un aspecto Especialmente malévolo Rondando esta zona ¡Adiós! ¡Uy! Vaya Tienes buenos reflejos Alguna vez Atacarás de frente O solo sabes hacerlo Por la espalda Como un cobarde Como entrenador Pokémon Deberías tener más respeto En combate Al menos creerás En ese principio, ¿no? ¿Respeto? Eso es lo que hay que ganarse Y tú perdiste el derecho A recibirlo hace mucho tiempo No voy a permitir Que sigas trayendo El sufrimiento Y la desgracia Tanto a humanos Como a Pokémon Nos merecemos algo mejor Cambiaremos el mundo Para que los egoístas Como los de tu calaña No tengan cabida en él Ya Y supongo que las personas Que lideran ese cambio Serás tú ¿No, Escoria? ¡Vamos! Deja de parlotear Y ponte a combatir Ajustaré cuentas contigo De una vez por todas Vale Apolo ya sabe defenderse solo Vale, pues sin nada más que decir Vamos a ver el episodio por aquí Espero te haya gustado Te haya entendido Y nos vemos En un siguiente episodio Con más Pokémon No palo en un vlog No olvides dejar tu like Un comentario en la suscripción Y nos vemos En el episodio de mañana ¡Hasta luego!